En el centro histórico de Roma, la capital italiana, no es raro encontrar uno de los productos guatemaltecos más conocidos y apreciados por los italianos, el café. Este bar importa cada año casi 20 mil kilos de café, que llega directamente de este país centroamericano. Nosotros compramos mucho café de Guatemala, porque es un café natural biológico. Con estos métodos naturales, logramos sacar los verdaderos aromas del café. Aromas plebiscitados por los clientes de este lugar. Es delicado, pero al mismo tiempo se siente el sabor. Toda mi familia lo consume. Como el café, otros productos guatemaltecos tienen éxito en Italia. Prueba de ello es el aumento de las exportaciones guatemaltecas a la península italiana en los últimos dos años. Las exportaciones guatemaltecas a Italia creceron un 12% en total. Y esto creo que se debe también a la preferencia del consumidor italiano hacia productos con certificados de sostenibilidad. Productos como el aceite de palma, el cacao, el azúcar o las frutas. En este restaurante, el chef apasionado de América Latina combina los platos típicos de la tradición gastronómica italiana con los ingredientes que recibe directamente del Guatemala. Me gusta este matrimonio entre la cocina italiana y los ingredientes de Guatemala. Y entonces se me ocurrió una preparación con burrata, un queso típicamente italiano, con el aguacate para hacer una lasaña blanca y verde. Con el resultado se hace agua la boca. Para los clientes del lugar es un descubrimiento verdaderamente inusual. El aguacate se amalgama súper bien con los demás ingredientes. Nunca había probado algo así. Está buenísimo. Las exportaciones guatemaltecas a Italia representan unos 167 millones de euros anuales. Y se espera que sigan aumentando en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.